Este, mochilón, este si que es señor mochilón loco Muy buenas familias que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Areno Picado de Infinite Yo soy Dadellac y en este vídeo vamos a completar una misión semanal que tenemos que hacer Y lo vamos a hacer con la Mosin No tiene que ser concretamente con la Mosin, os voy a decir que 3 fusiles de precisión podéis coger Pero no solo lo vamos a hacer con la Mosin y con el visor de 2x7 Para verificar sobre todo si es verdad o no que se ve borroso, como dice todo el mundo Además Areno Picado de Infinite han dicho que sí, que es verdad que se ve algo borroso Y que para la siguiente actualización lo van a arreglar, así que por eso chapo Antes de seguir con el vídeo quiero dar la bienvenida al nuevo y primer Comandante Dragón Familia Shiro, bienvenido, bienvenido con nosotros, bienvenidos a nuestro grupo Y muchas gracias por esa membresía y por el apoyo del canal gente Venga señores, vamos allá, entramos en materia Lo primero que voy a hacer es enseñaros donde está la misión gente Entramos aquí en misión y como veis aquí lo tenemos A ver, tenemos que eliminar a 10 enemigos en squad ¿Vale? Y tiene que ser sí o sí un fusil de precisión Vamos aquí y aquí tenemos estos 3 fusiles ¿Vale? Pues nosotros vamos a coger la Mosin Podéis coger cualquiera de estos 3 cuando sale esta misión Vale, como veis yo ya tengo aquí la Mosin con mi visor de 2x7 Al loro con este pedazo de visor Es más grande que la Mosin Pero bueno, se va a hacer lo que se pueda ¿Vale? A ver señores, lo ponemos aquí como veis voy con munición LP O sea, munición LPS perdón La munición esta de Tier 4 Ya te pegue en la cabeza o en el pecho Te va a reventar Vale, venga vamos a irnos a Valle Activamos el modo clasificado por supuesto Y el modo squad A ver con quien nos mete en esta partida Vale señores, estamos aquí con dos compañeros ¿Vale? Es verdad que el visor se ve algo borroso Ahora echamos un vistacito Primero voy a eliminar a este de la torre Que siempre suele haber uno aquí Ya para que nos cuente la misión ¡Hostia! ¡Hostias! Vale, he eliminado el primero Alguien me estaba disparando Venga, cubrirme, cubrirme Sería el bot seguro El que está siempre ahí Vale, 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 vale Me curo, me curo, me curo, ¿vale? Me curo ¡Hostia! Me está contando los de ellos también No lo sabía Vale, que si ellos tienen también un fusil de precisión Y eliminan enemigos Mi cuenta Perfecto Perfecto Esto lo vamos a hacer rapidísimo entonces Venga, a ver que me cure Vale, estamos aquí en la torreta A ver si puedo cazar a alguien Porque la verdad No sé Es una incursión un poco rara Porque no se escucha Ni se ve a nadie Así que por ahora Llevamos unos cuantos eliminados Pero todavía no hemos completado la misión Vamos a buscar a nuestros compañeros Que se han ido Se han ido a Pulpí Yo no sé dónde va esta gente tan rápido Vale, vamos a irnos para abajo Aquí no hay nadie ¡Hostias! No, paso de ti Paso de ti Paso de ti Paso de ti Madre mía Madre mía Madre mía Cómo me la juego, señores Buah Si le apunto con lo que tardo yo en apuntar El tío yo creo que me hubiera reventado Vale, familia Vamos allá, señores No hay nadie Andamos por el bosque buscando enemigos Cosa que no estamos consiguiendo Así que yo creo Que esto va a ser una partida muy tranquila Vamos a ir viendo Vamos a ir siguiendo por aquí Nuestro Ahí hay alguien, ¿eh? Aquí puede haber Gato encerrado Vale Nada Nada Estos pasan de mí totalmente ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Salta! 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 Vale, vale Me tomo una pastillita Una pastillita Me pilla, me pilla, me pilla Me pilla Venga, vamos Tómatela Vámonos, vamos Nos quitamos del medio Nos quitamos del medio, loco Nos quitamos del medio Cubridme, cubridme Cubridme Este tío no sé si ha venido a cubrirme O a curarse Porque le han hecho fuego por delante Mira, a curarse Quítate, quítate, quítate Quítate Que tenemos gente detrás, loco ¿Dónde está? ¿Quién era el que me estaba disparando? ¿Dónde está? ¡Ay! Vale, un escape Era un escape Un bot Era un bot Me curo, me curo Me ha quitado Pierna y brazo Y solo tengo uno para cirugía Nada, lo gasto en la pierna Por lo menos para poder correr Venga, pierna Vale Voy jodido, eh, gente Voy jodido Así no puedo ir Estamos en el minuto 30 Como quien dice Y ya voy con un brazo jodido O sea que voy a tener todo el rato que ir Topándome con pastillas Y botecitos Como le digo yo Analgésicos Vale, tengo tres Y tengo pastillitas también, vale Y la curación la tengo en la caja fuerte Vale Señores Me parece a mí que Yo voy a ir jugando A salir Salimos Y volvemos a entrar Yo creo que va a ser lo suyo Porque claro, ya Cuando nos joden el brazo y la pierna Bueno, la pierna la tengo ya curada Pero también la tengo con menos vida A ver Vale, seguimos por aquí Misión principal Vamos a jugar a irnos Del tirón Lo suyo va a ser Irnos a la extracción La misión Mirad Ya la tenemos casi completada ¿Eh, loco? La tenemos casi completada Pero yo voy a empezar Yo voy a salirme Esta gente quiere más fiesta Yo voy a salirme Y luego volvemos a entrar ¿Eh? Por ahí ha pasado alguien Ha pasado alguien por ahí Lo he visto, ¿eh? Nada, pero no me quiero liar, ¿eh? No me quiero liar Nada, nada No voy a mirar más Porque me lío al final Me caliento y me lío Vale, vámonos Vámonos, gente Estos parece ser que tienen ganas de fiesta No me han seguido Esta gente se ha pirado Y nos vamos, señores Y nos vamos Ahora hemos entrado En lugar de con dos Con tres más ¿Vale? Así que Venga, vamos allá Hostia, es jodida, ¿eh? Joder, la primera partida La verdad que hemos matado mucho Pero no hemos tenido apenas Ni PvP ni nada Vamos a ver este ¿Qué tal va? Hemos tenido un respawn complicado A ver qué tal Vale Vale Vale, ahí no ve a nadie, ¿no? Nada, tranquilidad Esto fuera fuego Esta gente, ¿eh? Les da igual Les da igual ¿Cómo se nota que no van con Mosing solo Como yo? Vale Normalmente sale gente allí Cuando hay un Cuando salimos nosotros aquí Pero parece ser que no, ¿no? Vale Vale No se ve a nadie Ese se ha ido por la derecha Tiros ¿A quién? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Hostias! Vale, ha caído Ha caído un amigo, ¿eh? Ha caído un compañero Ha caído un compañero A ver si lo puedo apoyar desde aquí ¿Lo podría apoyar? No veo a nadie, tío ¡Qué va! ¡Madre de Dios! Este es un equipo, ¿eh? Vale, vale Ha muerto solo uno, ¿eh? Ha muerto solo uno Espera, 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 espera Me voy a tomar Me voy a tomar el medicamento Dejado de tonterías Vale Hay uno que ha caído, ¿eh? Uno ha muerto El otro se ha escapado A ver si podemos apoyarle A ver ¡Toma! Vale ¡Hostias! ¡Vaya mochazo, gente! Vale Llevamos siete eliminados Ese ha contado, ¿eh? Para la misión ¡Hostia! Vaya pedazo de mochazo Se la ha comido entero Se la ha comido entero, loco No sé si habrá más, ¿eh? No sé si habrá más Pero me parece a mí Que voy a ir a por ese ¡Guas! Se la ha comido, gente Madre mía Vale Veo que mis compañeros siguen vivos Así que entiendo que Puede ser que no lo tengamos A más enemigos, ¿eh? Vale Voy a lutear rápidamente a este Antes de que vengan las ratillas ¿Dónde está? ¿Dónde ha caído? Este estaba por los matorrales, ¿no? Aquí está ¡Oh! Vale, vale No iba mal, ¿eh? No iba... ¡Oh! Chaleco del cinco No iba mal del todo Pero para nada Lleva mochilón Vale No, compañero Lo siento Pero esta no es tu kill Ya te lo digo yo Ya te digo yo Que esta realmente No era tu kill ¿Vale? Creo que ha dicho eso, ¿no? Que realmente Esta era su kill Ya te películas El tuyo será el otro Vale Seguimos La aventura, gente Estamos a puntito De completar la misión, ¿eh? A ver A ver A ver Toma Otro para la misión Nos quedan poquitos ya, ¿eh? Poquitos, poquitos A punto, a puntito Nada, no hay nadie, tío Vale Ahí hay fuego Hay tiros Son contra los míos Están abajo otra vez ¿Por qué se van siempre sin mí? Corre, 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 corre ¿Dónde están? ¿Dónde están mis compañeros? A la izquierda No los veo ¿Dónde están? ¡Oh! Lo han eliminado Han cayó los dos Los dos eliminados Me cago en la hostia, gente ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Así no se puede completar la misión, ¿eh? Me cago en todo Me cago Ahí están los dos Los dos Vale Estaba por aquí, señores Por aquí debería de estar Los cuerpos de mis amigos Me solta la mochila Es que tienen que estar Por dentro del bosque ¿Veis? Está en la dirección correcta Pero tienen que estar Por dentro de los árboles Por eso no los veo ¡Buah! Estarán looteándolo seguro No sé si acercarme Venga, vamos a acercarnos Hemos esperado un poquito Además tengo la SKS Del primero que hemos eliminado Nos vamos a jugar, ¿eh, gente? Vamos a jugárnosla Vamos en buena dirección Vamos a ir despacito A ver qué tal Venga, vamos a acercarnos Yo creo No se ha visto a nadie Pero vamos Que esos cuerpos Están súper looteados Fijos, ¿eh? Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Y nos vamos a acercar despacito, ¿eh? Venga, vamos a ver A ver que no me pillen por la espalda Madre mía, me he puesto el casco Del que he eliminado primero Y mirad cómo le he dejado Con la mosin el casco, ¿eh? El cristal A ver Vale, que hay uno Vale Vale, a ver A ver qué puedo hacer, gente Usil A ver dónde está el otro Tiene que haber otro, ¿eh? Tiene que estar por aquí, no muy lejos Es que no sé ni de dónde la han matado Ni si hay alguien esperando que lutee Vale, está Está a mi izquierda Tiene que estar por aquí el cuerpo, ¿no? Míralo Vale Me la juego, me la juego, ¿eh? A ver Vale, a ver qué tienes, compañero A ver si te puedo salvar algo Pues nada Vamos a jugar a irnos Porque vamos un poco con peso Y bueno Jodidos un poco, la verdad Venga, vamos o no Nos vamos, nos vamos, nos vamos Llevamos cositas Tampoco llevamos apenas gran cosa Pero algo llevamos, ¿eh? Madre mía, tío Pedazo de campero Pedazo de campero Que teníamos ahí ¿Y dónde estaba? Justo en la curva Para irte a la extracción Campeando a la extracción Como quien dice Wow Vale, gente Vamos allá, señores Con nuevo equipo Venga Nos falta creo que uno o dos Para completar la misión Así que Hemos tenido que cambiar El visor de esta Mosin Porque la otra Mosin No la han robado Como habéis visto Los camperillos Atacando Atacan de nuevo los camperos Vale, este respawn A ver Creo que me faltan dos, ¿eh? Para hacer la misión Así que Vamos allá Vale, por aquí suele haber fiesta siempre Cuidado Cuidado Si hay enemigos Dejádmelo a mí Porque yo tengo que matar Con la Mosin Sinvergüenza Por eso no tenéis armas De francotiradora que no Vale Venga, vamos a ver Aquí tengo que guiar Alguien Vamos Nada Nada No tengo nada Por ningún lado Nadie por ahí Oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado He visto a alguien, ¿eh? He visto a alguien He visto a alguien De refilón Enemigo A ver si lo voy a marcar rápido Ahí tenemos el enemigo Compañeros Venga Apoyadme No os vayáis ¿Dónde está? ¡Oh! Cogiendo el tubo Toma Misión completada Vamos ahí El dios de la Mosin Ha vuelto, señores Hemos vuelto Vale, ¿vendrá solo? Me da igual Me la juego Me la juego A ver qué tienes, compañero Mochilita grande Vale Mochilón Vale Plaquita Pi, 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 pi Vale, venga Vamos a lootear Lo más rápido posible Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Estos se han pirado Me han dejado tirado ¿Pasos? ¿Mis compañeros? ¿Pasos? 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 He escuchado pasos Espero que sean mis compañeros Si no, nos la van a liar Nos la van a liar Pasos ¿Compañeros? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver que mire No, mis compañeros no son Mis compañeros están lejos Aquí, 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 aquí Espérate, espérate, espérate Me voy a esconder, me voy a esconder Vale, mis compañeros se piran, tío Mira que le he marcado y todo Estoy solo, ¿eh? Estoy solo Vale, a ver cómo salto al otro lado Vale, voy a tirar una granadita de humo aquí Como si no quiero la cosa Un humito Y algo para hacer ruido Vale ¡Vámonos! ¡Cobabunga! ¡Chun, chun, chun, chun! No me disparan Qué raro, ¿no? Me cago en la hostia, gente He gastado ahí He gastado mis granadas de huida Vale ¡Hostias, no me jodas! Que han muerto también estos ¿Quién le ha matado a estos? Están ahí en mitad del camino Pero no le veo el cuerpo Me cago en la... Vale ¡Buas! Empezamos bien, gente Otra vez tenemos el equipo muerto Mira, está justo enfrente Está junto en el cruce de camino Claro, ¿ahora qué pasa? Habrá gente looteando Habrá gente vigilando De que vaya para allá Vale Venga, lo vamos a preparar Venga, voy a tirar aquí El makuto Y que sea lo que Dios quiera ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que acercarnos Madre mía Vale Vale, ahora vuelvo a por la mochila Voy a echar un vistazo Antes de nada Si veo un equipo o algo Me piro ¿Que no veo un equipo? Pues nada Los tengo enfrente Vale Ni se ve ni se escucha a nadie Los tengo enfrente A unos 10 metros Vale Podría coger la La MP5 Y ir como los locos Para allá, pero Presiento que van a estar Apuntando los cuerpos Para ver Quien va a lootear ¿Dónde están? Tío, no los veo Hostia Me la voy a jugar Señores Me la voy a jugar Voy a coger la mochilita Me parece a mí que vamos a cambiar de punto Porque lo suyo Me voy a poner un poquito más cerca Pegado a la colina Venga, vamos a cambiar de asentamiento Para acercarnos un poco Vale, estamos ya cerquita Estamos pegados Estamos pegados Estamos cerca, cerca Así que vamos a dejar la mochila Por aquí A ver Y vamos a acercarnos Nos hemos pegado A la colina Y vamos a acercarnos Sigilosamente A ver si no hay nadie Looteando Pero, guas Y si que va a haber gente arriba A la derecha Mira, ahí hay un cuerpo Ahí tenemos uno ¿Y el otro? A ver Ahí tenemos el otro Vale Paso, paso, paso Alguien viene Alguien viene Alguien viene No sé si es un escape O un jugador Vamos a echar un vistacito Mira la cabecita Mira la cabecita La cabecita Está el ratón ahí Se la comió Se la comió entera Vale, gente Nos disponemos A acercarnos al cuerpo Porque esto Ya estamos esperando mucho A ver Vamos a ver Hemos matado a uno Esto parece ser Que no está vigilado Así que vamos a echar un vistacito Mira como se ha quedado este Es buenísimo Se quedan los cuerpos tirados Vale, a ver Vale Este es compañero Este es amigo Hay cositas que le han looteado Y otras que no Y este Entiendo que es el otro amigo ¿No? A ver Vale Este es el otro amigo Tiene las armas Y demás Vale Y este es un enemigo Que tienen ellos Que lo han looteado ¿No? Vale ¿Qué me ha disparado? Me voy Me voy Me voy Me voy Tranquilo Tranquilo ¿Quién era? ¿Quién era? Era un bot Casi fijo Casi fijo Si no me hubiera matado A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás campeón? ¿Dónde estás? Me cago Casi me quita el brazo Vale 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 Vamos a ir a coger Al que hemos matado Y los otros Ahora le echamos un vistacito A ver Este ¡Oh! Mochilón Este sí que es señor mochilón Loco Venga Lo cogemos Mira que pedazo de mochila Vale Vale El francotirador es mejor que el mío Así que La Mosin Lo siento Pero vamos a decir Adiós a la Mosin A ver Chaleco también Este aquí Le voy a plegar la culata Que yo creo que se puede ¿No? Sí Perfecto Culata pegada A ver Quédanos aquí El fusil Me lo quedó del tirón La Mosin Lo siento mucho por ella La quitamos del medio Porque ya de aquí Nos vamos a ir Vale Granadita Hostia Premio gordo M110 Madre mía Madre mía Voy a hacer hueco aquí Que me hace falta Me lo jomo todo Venga A ver El peco me lo llevo también Venga vamos A ver Esto Esto Vale Empiezo a tirar cosas Todo esto no me vale para nada Esto lo voy a tirar Yo creo Cojo este Y me parece que listo Casquito Ahí estamos Vale Perfecto 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 gente Tenemos que ir a por la mochila Que no se nos olvide Esto no lo vi ni a lootear Me voy a quitar del medio ya No voy a ser avaricioso Porque si no Yo sé que me van a pegar Un headshot en la cara Pero del tirón Vamos a ver la mochila Venga Vale Vamos a coger lo que veamos Y del tirón nos vamos A ver ¿Qué me puedo? Es que tengo que dejar un chaleco Sí o sí Lo tengo que dejar Ponemos la mochilita Hay gente ahí pegando bombazos Y nos vamos Vale Buenísima gente Vamos con todo Y nos vamos a ir por Vale Y nos vamos a ir por aquí Del tirón Perfecto Wow Tenía que haber cerrado la puerta Pero bueno Da igual No pasa Nos vamos Nos vamos ya Perfecto gente Wow Casi un millón Buenísima partida Vamos a ver Señores La misión la hemos completado A ver Vale Sí señor Misión completada Familia Sí señor Vamos allá Vamos a ir Vamos a ir